Vámonos Un abrazo para abrir la loca Puede que si Tu viste pausa ellos No ellos, te juro Te juro que están ni listos Vas a ver No, como no están listos si están buscando Su rival ha perdido Mira Que paso ahí bro No pues Salieron Se fueron va No, pues no estaban listos Más seguro Pero si estaban marcando brother Mira, están jugando Frank ahí Con el Merman Yo no sé cual Mandaron una pero yo no sé si la borré No sé como no la puse bien No sé como no la puse ¿Ajá? Porque mandó uno a él ¿Pero qué pasó, te pregúntale qué pasó brother? Que no estaba listo el brother Ah no? Que no estaba listo Este chico Ay mi madre listo esperame esperate ahora esperate ahora esperame estoy tan lento la internet del chile ya lo acepto y no le ya le conecto apenas que dale ahí está buscando 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 lo que pasa que ellos andan en la encontramos ellos andan en las cinco tienen que tienen que llegar a las cuatro horas porque si no tienen que mandarle un mensaje que tienen que llegan a la 4 ahora que llegan a la 4 porque si no va a bajar para subir a la 4 no hubo muchos y muchos puntos por eso confianza plena de saber que por el nivel mostrado pueden soñar tranquilamente en ese ascenso y así lo creen también sus aficionados porque ven que el equipo está funcionando bien están sumando y posiblemente le den una satisfacción a final de temporada canté como había de donde elegir y el técnico francés ha puesto estos 11 en el campo la oportunidad en el arco para hugo lloris lengle trabajará junto a varán en la defensa también en la cancha que es la verdad que tuvo mucha tranquilidad para ponerse se la perdieron he estado solo pero él y que manda la pelota a la olla bueno lo han intentado pero no puede ser 500 cierto ficou al v y o aj el ön él possa il na ¡Bien! ¡Bien en el poste y lo pueden festejar! Golazo de tres dedos Y el arquero Fernando que le piso hacer vista Esa pelota que pega en el palo y se mete El banco francés que se pone de pie para festejar ese gol ¡Ah! Fue que levanta de adelante, bro ¡Bien! 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 ¡Bien Mbappé Ahí supera su marcador Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas ¡Gol! ¿Qué me contan Marito? Dos goles de ventaja ya En serio, tiene menos otro lado Es que ya saben que salimos Por salir rápido Pero ya no vamos a tener que salir rápido Vamos a tener paciencia Yo no puedo salir rápido Bueno, si me agarraron Dembélé Contundente intercepción Ay, eso es horrible Bueno, bueno que la ganaste Han regalado la posesión Dembélé Aplausos señores, brillante asistencia ¡Venga el solo! ¡Gol! ¡Gol! Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno ¡Toxai, Toxai! Luego se mira con la meta Y a Toxai Ahorita ya no está nadie allí Pero ahí te va a llegar ¡Hijo de lula! Más tranquilo Hay un tiro de esquina Ahora Para intentar Ampliar El marcador Fuerte puñetazo Del alquero El balón Dembélé Tomá Corta bien Esa pelota ¡A volar esa pelota! ¡Hijo de luna! Eso pasó Un pelito De Mister Chip Juro toquecito aquí, le vamos a dar puro toque, bro Miejo, lodo Pasa nada, bro Este lado, bueno Estaba solo ahí en el 2 A la hora, lo digo, lo digo, le tiraron un peluche Lo están presionando cerca del área Interceptando el pase Esa pelota que va por la banda Y sigue con su magia tocando el balón Canté, siendo Canté Otra, otra, otra Pero le torbetas a izquierda ahí, pero no lo barro porque en el penal No, no, es casi es, bro, así es muy bien lo hiciste ahí, bro Chulada, bro, porque es que así me da tiempo a mí para regresar Porque te la barres penal y ya ni vamos a regresar ni nada En el puro de cebo Mira, estuvo yo Se ve, ese es un tiro de precipitados, pues, están ahogados, no pueden salir Mira, aquí esta jugada ya la conocen Pero yo la tiro toda para arriba Bueno, a ver A ver, a ver A ver, a ver No, hombre, a ver Es que lo ha fallado Es muy difícil verlo, fallar cosas así normalmente Y lo están, o sea, que ya las tienen leídas bien, bro Sí, pero no, no, no Ahorita, ahorita, ahora de cuántas minutos Pero es, pues, no todo el tiempo entran, bro A veces, por más que quieran Mira, no, mate, que si no queda yo limpiado A veces, no, ni una te sale, bro A veces, ya ves ahorita cuántas has tenido Sí, pues, ocho tiros, mira Y esa, bro, no la fallaste Sí, pues Pero No todo el tiempo, ¿no? Es que a ver, no todo el tiempo sale, como te dije exactamente No todo el tiempo sale, pues No todo el tiempo sale No, pues, si todo el tiempo saliera, no, pues, fuera imparable Nadie te pudiera ganar Correcto Es como el equipo grande, ¿no? Todo el tiempo va a andar bien, pues No, pero hemos tenido un montón de golices ahorita También ellos han tenido claras también Creo que vas a estar Jonathan, para que le des con Jonathan, brother No, hola, tú también no pasa nada No, ahorita le den, aquí lo veo, el partido, brother Para que se cumplan más usted, brother No ponemos las pilas con los franceses que reanudan el partido Este va a buscar a los para la banda, busca, mira, esa leída el guarda También solo, así que el guarda no va, brother Sí Juez eso Juez es un gol de este equipo que necesita una canasta más grande Se quita el balón de encima, liberándose de presión Dembélé Mbappé Ahí se lleva la bocha atrás Le va a pegar Mbappé El centro lo tiene Mbappé Si no aparece, era gol, esto era gol Buena hora Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Francia que tiene este tiro libre a favor Un poco más duro, brother Un poco más duro Un poco más duro Horrible el pase, hay que estar más atento Ben Yeder Se les acaba de escapar la pelota Blaise Matuidi Paul Pogba Mbappé Todo pelota en entrada Sigue adelante Buena conducción Una pelota llena de jugos Y buenas intenciones que terminen el arquero Este chico está iluminado Y esto, brother, no pasa nada No pasa nada El portero se quedó con el balón Están picando yo también Y a ver si empieza a hacer figura ahora Fernández Paul Pogba Regalado el balón Regalado el balón Coman Ousmane Dembele Pogba Se arreglaron de alguna manera para detenerlo Coman Pogba Pogba Es quien la tiene No va a sirvar Julián En papel El negro de oro Definió Como un maestro El portero Nada que hacer Sabes lo que le va a costar A ver No toca tres dedos Si Ya si está despegado Lo mejor que hay para esto Es pasar la página Lo más rápido posible Este partido Va a tener todavía más goles 5 a 1 Se acaban de poner Le toca reponer Le toca reponer Deportado el balón a Francia Coman Nobil Fekir La número 5 La tiene Pogba Le puse a pegarle bro No manches Es que le puse a pegarle Le puse a pegarle Francia quiere aprovechar la oportunidad Por el costado Puede hacerlo Bueno ahora Así mera Interceptando el pase Bueno Cuanta posibilidad de generar algo Dembélé Balón que ha regalado Juan Dembélé Buena la Buena la Buena la Es que si no lo hace así Le cobrado al final Es que si no lo hace así Le cobrado al final Los mares Dembélé Que buen servicio lo deja de caer a gol Si no lo hagan Te descanso Este es el otro Canté ahí se le fue la boncha son menos de 10 los minutos que le quedan al partido atento que ahí nomás cae la pelota enorme pelota, se va directo al arco gol podrá servirle de consuelo al técnico y a los jugadores para el resultado poco sirve y que querés que te diga, estaba muy cerquita, aquí va a ser el arco es un gol que llega tarde, poco premio pero vaya si han transpirado la camisita para conseguirlo si, la han transpirado y este gol de consolación siempre va 7 goles, ya van a parar en algún momento, 5 a 2 la pizarra bueno Mario ahí está, un gol para descontar pero que no significa mucho no, no significa mucho, es un golpe de atención simplemente no sé por qué se queda esa pelota atrás siempre como ustedes se creen que Hernández Paul Pugba un poco atrás un poco por afuera, si llega les quedará buena para meter el cintro el cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Nabil Fekir Mbappé ese pase malo de Batuidi bueno hasta acá llegamos con este Nabil Fekir ¿Están jugando Franco o Ledman? ¿Ya va? Si, pero están en la... Están en la... En la 5, tienen que bajar a la... Subir a la 4. No, pero ahí rápido suben, bro. Ahí no son muchos puntos para subir, bro. Si, ah. Ahí no bajan como 10 puntos, ya están en la... En la 4. Muy rápido, bro. Ok, ya se conectó, compayonathan. Para que le des con compayonathan. Dile entonces ahí. Mándale ahí el enlace. Si. ¿Quieres jugar primero tú uno con él? No, dale, dale, bro. Ahorita entonces uno uno con él y tú lo hacías con él. No, dale, dale unos cuantos, bro. Órale. Dale, dale, no pasa nada, bro. ... ...